muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo en el canal soy superior como siempre espero que estén todos muy bien bueno muchachos como ven sigo haciendo algunas pruebas más con esta placa de xbox 360 para ver si continuó con el proyecto o no la estuve refrigerando con estos dos fanes que éste no lo pude limpiar porque viene una donación y fue el primero que encontré para que la placa no se recaliente y después de leer muchos de sus comentarios y ver que este chip rgh2 no sirve para nada lo tengo que sacar todos me recomendaron que actualice a rgh 3.0 una de las cosas por la cual acepte la recomendación de actualizar a 3.0 es que esta placa rgh2 demora una eternidad en hacer el glitch para que la placa bote es horrible me ha llevado incluso hasta dos minutos o tres en algunos casos y en otros apenas a los pocos segundos la máquina enciende es raro no es estable a veces demora más a veces demora menos y no me gusta para nada tuve que apagarla y prenderla porque vi que demoraba mucho en encender y como ven a los poquitos segundos volvió a arrancar bueno hasta acá todo bien lo siguiente es que pude entrar al menú de la consola pero lamentablemente no tengo un control como se imaginan estuve buscando mucho en marketplace algún control económico algo para comprar usado pero no hay ninguno todos los que hay en la vuelta los venden junto con la consola y me parece un poco caro comprar una consola usada que esté funcionando solamente para sacar un control así que voy a ver cómo hago para solucionar esto pero si o si tengo que conseguir uno lo principal ahora es ver si en esta placa hasper puedo actualizar de rgh 2.0 a 3 y quitar esa placa de glitcheo que no me gusta para nada como ven en el menú principal dice danny porque el dueño anterior de esta consola era daniel que si está viendo el vídeo le mando un saludo y otro detalle curioso que me pasó varias veces en esta consola al manipular el ventilador que está arriba del procesador es que al tocar el disipador del procesador la consola se apaga lo más seguro sea por un tema de estática no tengo la pulsera y tampoco estoy usando guantes para manipularla así que mientras está encendida estoy tratando de manipularla con mucho cuidado sin tocar el disipador estuve tocando otras partes de la placa y no pasa nada pero cuando toco el disipador del procesador se apaga otro detalle que encontré es que los cables están recalentando eso no me gusta nada después de tenerla un buen rato prendida los cables por el amperaje y el consumo que tienen empieza a calentar esta conexión no es muy estable que digamos y puede terminar dañando un componente de la placa así que si uso la fuente de pc voy a mejorar la conexión y en el mejor de los casos voy a ver si consigo una fuente que puede ser del modelo slim y aparte conseguir el adaptador para el modelo fat por lo que vi no va a ser muy fácil restaurar esta pequeña tengo que conseguir el disco duro una fuente externa y un control el disco duro si no consigo el original creo que puedo poner uno por usb externo o simplemente un pendrive voy a ver qué hago una vez más quiero agradecerles a los amigos de pcb way que ya son parceros del canal el día de hoy me están apoyando y como saben tienen una increíble promoción para que empieces a trabajar en tus prototipos a partir de ahora 10 pcb de una capa o de dos capas por apenas 5 dólares se envían en tiempo record se preparan en 24 horas así que si sos aficionado a la electrónica te gusta la robótica no podés perdértelo también disponen de pcb más complejos de hasta 14 capas pcb flexibles completos con instalación de componentes también piezas fabricadas con altísima calidad en plástico inyectado cnc e impresión 3d próximamente les voy a mostrar un proyecto hermoso que hice en colaboración con pcb way bueno el siguiente detalle es ver cómo actualizar de rgh 2.0 a 3 que físicamente con un par de cables en cuatro pads podemos solucionar el problema y sacar ese chip rgh 2 que es súper molesto demora mucho embutear de forma segura se utilizan dos reguladores ams 11 17 a 1.2 volt he visto por ahí en los foros también que utilizan el cableado directo sin poner los reguladores de voltaje y la placa también funciona pero es un riesgo porque la pueden dejar como un ladrillo en caso de que algo falle por eso conectan estos reguladores a 1.2 volt para evitar cualquier problema y salvar la placa en el peor de los casos bueno como todo como lo quiero hacer de la forma segura me puse a buscar los reguladores de voltaje a 1.2 y por suerte encontré un vendedor que está cerca de acá en río branco específicamente le mandé un par de mensajes y tiene voy a ver si en estos días puedo comprar los dos reguladores para hacer la conexión en la placa antes de eso obviamente tengo que respaldar la nand hacer unas modificaciones para volver a flashearla y dejar todo pronto para sacar la placa rgh 2.0 una de las alternativas que encontré para poder respaldar la nand y hacer la modificación es por medio de software el simple 360 nand flasher es una herramienta que en este caso sería la única opción que tengo porque la programadora para poder flashear físicamente el chip no la tengo y por medio de este software en un pendrive puedo sacar un respaldo de la nand para ponerla en la computadora y hacer las modificaciones con el mismo programa además voy a volverla a flashear en la consola eso es lo más importante lo que hice ahora para probar antes de comprar los reguladores de voltaje es ver si tengo la opción o tengo la forma de poder sacar esa copia de la nand que es parte del proceso así que para ir descartando y ver si tengo posibilidades de hacer este famoso rgh 3.0 voy a intentar hacer la copia de la nand por medio de software según las indicaciones hay que formatear el pendrive en fat32 poner esos archivos adentro del pendrive sin nada más conectarlo en la consola y prenderla automáticamente después de aparecer el logo de xbox 360 cuando inicia la consola si todo está bien tendría que aparecer la pantalla principal del programa con las opciones según los botones tendría que apretarlos obviamente no tengo el control pero quería salir de dudas y ver si se ejecutaba el programa o no como ven no tuve suerte arranca directamente al menú principal y no pasa nada no corre el programa para hacer el respaldo de la nand pueden haber pasado algunas cosas como por ejemplo que si no me detecta el control a lo mejor no corre el programa esa es una de las opciones la segunda de las opciones que se me ocurre es que lo estoy poniendo en un puerto usb equivocado tendré que probar en el otro así que voy a conectarlo en el otro puerto y volver a probar y la tercer cosa que se me ocurre es que a lo mejor quedó mal hecho el formateado en el pendrive y en vez de fat32 capaz que lo tiene que formatear en fat fue lo que hice también lo pasé a formato fat volví a probar otra vez y nada otra cosa más que quise probar para ver si el chip rgh estaba funcionando bien si no había algún problema en un cable alguna soldadura que esté mal arranqué la máquina en shell para ver si estaba todo bien y como ven lo cargó sin problema estuvo tratando de hacer algunas conexiones pero como no está conectado al cable de red no pudo hacer nada y quedó con un bucle ahí la tuve que apagar pero por lo menos pude ver algunos datos importantes como es el cpu key y el dvd key que están por ahí por el momento no me van a servir para nada pero al menos salí de dudas de que carga el shell el chip rgh está bien y la lectura de la nand es correcta como ustedes saben no me voy a rendir voy a seguir investigando averiguando voy a probar un poco más de por qué no me carga este programa cuando inicia la consola tendría que hacerlo estuve viendo y a todo el mundo le carga pero a mí no me pasa no sé cuál es el problema lo que está fallando a lo mejor es el famoso y bendito control que al no detectarlo el programa no corre estaría bueno que me escriban en los comentarios si alguno de ustedes experimentó el mismo problema al intentar hacer el respaldo de la nand por software y bueno en el peor de los casos tendré que conseguir también la placa matrix para hacer el respaldo de la nand directamente por hardware no es muy costosa que digamos y de todas maneras igual me quedaría como una herramienta más me desilusionó un poco no poder hacer el respaldo de la nand como les dije pero bueno estas cosas pueden pasar son pequeños imprevistos pero bueno hay que seguir insistiendo que estoy seguro que aunque el camino sea un poco más largo voy a llegar a la meta así que bueno estos días aparte de los dos reguladores que voy a comprar voy a ver si puedo también conseguir la programadora matrix para flashear ese spi y estar tranquilo hacer todo el proceso para pasar esta consola a rgh 3.0 y ver qué pasa bueno como vieron preferí para no demorar tanto tiempo entre una parte y otra hacer unos vídeos un poco más cortos y tenerlos al tanto de lo que va pasando con esta restauración si todo va bien va mal las pruebas que voy haciendo etcétera bueno como saben pueden apoyar con su hermoso like para darme superpoderes y seguir adelante un día más suscribite hermano si no estás suscripto al canal hace clic es gratis no te cuesta nada y me ayudas un montón de paso activa la campanita de notificaciones en todas las notificaciones es muy importante para no perderte próximos vídeos y próximos directos y lo de siempre para no perder la costumbre cuídense de la envidia sean buenas personas hagan cosas buenas por los demás disfruten la familia valoren el tiempo vivan la vida y nos vamos a estar viendo en el próximo re queche un abrazo grande para todos los brothers los quiero mucho soy superior y nos vemos chau